Recuerdo lo que sentía, hacerlo con el Barça es el Barça para mí, pero también es verdad que aquí me han tratado como un hijo y es verdad que esta copa le ha sentido a las cinco ligas, a tantas cosas buenas que hemos hecho, que parecía que sin esto no tenía sentido y siempre hemos luchado a pensar que también tiene mucho sentido el otro. Nada, estamos muy contentos y felicitar al Inter por el grande partido y al final esta competición es que es una moneda al aire. Nos podían haber empatado al final, irnos a la prórroga, Phil podía haber hecho el segundo gol donde usara acabado probablemente. Ha sido el partido que más o menos me esperaba, la primera parte nos ha costado leer el hombre libre en medio campo, pero qué te voy a decir, estamos ya muy contentos. No, aprendí en el pasado que en las zonas de Champions de los descansos no meto broncas, porque yo entiendo lo que sufre, no había nadie más que quería ganar que los jugadores. El hombre le ha dicho, relájate, has sido el mejor medio centro de Europa con diferencia, párate, no te aceleres tanto, lee dónde está el hombre libre, la segunda parte lo ha hecho, el gol le ha animado evidentemente, lo hemos hecho mejor. Sí, pero es lo que es, estas competiciones tienes que suponerte. Sí, John lo hizo muy bien, lleva un año también extraordinario, ha dado un paso. Esos partidos a veces antes del pasado se lo como comía un pelín, y ahora es todo lo contrario, Bernardo, el partido ha hecho Bernardo otra vez. Qué jugador, qué jugador. John, nada, en general hemos estado, no a nuestro nivel, pero lo entiendo por la dificultad de que es la Champions. No lo hemos hecho nunca y todos los jugadores lo sienten mucho y es normal. Probablemente a lo que viene, si estamos bien, digamos, lejos, pues estaremos un pelín más relajados. Sí, la sensación que ya está, el trabajo está hecho, es done, ¿no? Ya no nos queda nada por ganar, bueno, sí, el Mundial del Club o lo que sea, pero ya no nos queda nada por ganar. Pero después de un tiempo, dos, tres semanas de vacaciones, nos volveremos a esto. Bueno, que en Madrid no se confíe, solo estamos a 13 de ellos. Que no se confíe que vamos a por ellos.